La ex directora de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro Barrios, retó a Daniel Ortega y a Rosario Murillo a un debate, los dos contra ella, para defender la dignidad de su mamá y el legado de su padre, Pedro Joaquín Chamorro. La periodista Chamorro, que en las últimas semanas se ha perfilado en las encuestas como la favorita para derrotar al régimen de Daniel Ortega en unas eventuales elecciones libres y observadas, contestó a lo que llamó improperios e injurias a la familia Chamorro por parte de Rosario Murillo, a quien la llama vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, tras las continuas arremetidas de la vocera en contra de sus parientes. Además, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, emplazó a Ortega y a Murillo a dar la cara con amplia apertura a la prensa oficialista e independiente, nacional e internacional, y que la ciudadanía juzgue quién dice la verdad y quién miente. Daniel Ortega ha demostrado que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua. Mediante el uso de nuevas estrategias, que incluye detenciones arbitrarias, confiscaciones, imputaciones de cargos falsos y la aprobación de leyes represivas, confirmó el último informe de Amnistía Internacional presentado este lunes 15 de febrero. El organismo denuncia que el uso de nuevas herramientas represivas indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país. En el informe denominado Silencio a Cualquier Costo, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua, se señala que Ortega no solo ha profundizado, sino que también ha perfeccionado su aparato represivo, con tácticas catalogadas como sofisticadas, con el fin de reprimir y callar la crítica y demanda social a cualquier precio. La organización denuncia tres tácticas para ahogar la denuncia pública, que son la prisión, aprobación de leyes y la muerte civil. La comandante guerrillera Dora María Tellez, dirigente del movimiento político UNAMOS, opinó que Daniel Ortega está apostando a mantener desunida a la oposición y, a la vez, desanimarlos para que no vayan fuertes al proceso electoral previsto para noviembre del 2021. En entrevista concedida a Acción 10 por la mañana, Tellez dijo que la dictadura está aprobando leyes represivas con el fin de discapacitar a la oposición y, con ello, lo que realmente está demostrando es que tiene miedo a una oposición unida. Líderes de la región centroamericana, encabezados por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordar con urgencia la dictadura de Nicaragua por considerarla un grave foco de contaminación para el continente de cara a unas eventuales elecciones generales en el país. La propuesta firmada por expresidentes, exministros y los nicaragüenses Cristiana Chamorro, expresidenta del diario La Prensa, y Edmundo Jarkin, exministro de Cooperación Externa, añade que la cooperación entre Estados Unidos y Centroamérica debe incorporar la defensa de las libertades públicas, la participación política y el fortalecimiento de la sociedad civil como vías para el cambio pacífico. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González.